Para algunos estudiosos interesados en el caso de William Russell, el decimocuarto conde de Stryham, pudo servir de inspiración a Edgar Rice Burrough, su primera aparición en una revista en 1912 al crear al famoso personaje de Tarzán de los Monos. En efecto, este aristócrata inglés desapareció a los 11 años de edad al naufragar el barco en que viajaba con su familia frente a las costas occidentales de África. Sin embargo, por una extraña coincidencia y distintas circunstancias, logró sobrevivir conviviendo durante 15 años en una familia de monos en la selva. Imagínense amigos, finalmente fue descubierto casualmente en 1883, conducido nuevamente hacia Inglaterra, pero nunca logró adaptarse por completo a su nueva condición de hombre civilizado. Y Burrough escribió sobre Tarzán, inspirado en esa historia verdadera, 23 novelas. ¿Cómo la ven amigos? Interesante, ¿no? Bueno, como esta tendremos otras curiosidades más acerca de la literatura universal. Gracias.